¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí Aprendes Porque Aprendes y hoy voy a hacer un ejercicio de un examen Ceneval de matemáticas. En Ceneval le dicen pensamiento matemático, que también es conocido como el examen número 2. Y la pregunta es la 65. ¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero cuyo lado mide 10 centímetros? Y el Ceneval nos da las cuatro respuestas. Entonces vamos a dibujar un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero. Acuérdate que equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Este triángulo tiene los tres lados azules iguales y nos pide la altura. La altura es una línea totalmente vertical, que estoy indicando de manera punteada. Y vamos a ponerle aquí la interrogante. Vamos a ponerle la letra H con la que generalmente se maneja la altura, porque está en inglés. Y le ponemos la interrogación. Y dice el problema que cada lado vale 10 centímetros. Obviamente como todo esto es un triángulo equilátero, todos los lados valen 10. Le ponemos 10, 10. Y acá en otro espacio le ponemos 10, porque es un triángulo equilátero. Pero, fíjate, aquí como la altura está a la mitad, pues nos pide ese dato. Y generalmente en estos tipos de problemas hay que hacer que el triángulo se convierta. Y en este tipo de problemas generalmente hay que hacer que el triángulo equilátero se convierta en rectángulo. Porque hay que usar el teorema de Pitágoras. Es decir, esta línea que estoy punteando es la altura. Ahora, entonces, fíjate, esto se llama hipotenusa. Va a valer 10. Va a valer lo mismo. Nos pide la altura. Aquí ya voy a poner la incógnita, que es la letra H. La interrogante. Y este lado, como lo partí a la mitad del triángulo equilátero, ya no va a valer 10. Sino que va a valer la mitad. 5. Y entonces ya con esto aplicamos el teorema de Pitágoras. Fíjate, siempre el teorema de Pitágoras tiene que funcionar en triángulos rectángulos. Y generalmente la fórmula es la siguiente. Aquí nos pide la altura. Hay de dos sopas. Siempre vas a tener que empezar por el número más grande. El número más grande es 10. Y luego el número más pequeño. Así. Es decir, no hay que memorizarse una fórmula de Pitágoras. Básicamente, se suman o se restan dos datos. Entonces, ponemos siempre el mayor y luego el menor. Los dos al cuadrado. Y entonces, siempre va a ser así. Pero hay que saber si en esta ocasión se suman o se restan. Fíjate, siempre la hipotenusa, que es la diagonal, debe de ser lo mayor. Entonces, si esto debe de ser lo mayor y ya tenemos que es 10. Entonces, no puedo sumar, porque si sumo me daría más que 10. Por lo tanto, se resta. O dicho de otra manera, si tú tienes la hipotenusa como aquí, ya restas. Si te piden la hipotenusa y no la tienes, tú vas a sumar. Ahora, vámonos y... Con la calculadora. Ahora, decimos que 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Menos 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Recuerda que tú en el examen de Naval sí puedes usar una calculadora básica, no científica. Ahora, nos vamos y restamos. 100 menos 25, 75. Y checamos la respuesta. Fíjate, raíz de 75 no viene, pero tenemos que entonces transformar esto o usar la calculadora. Pero tenemos que transformar esto, porque como estás viendo las opciones nos dice raíz de 75. Entonces, tú con la calculadora básica que vas a llevar al Ceneval, al Exani, vas a tener que extraerle la raíz. Y vas a saber que la raíz de 75 es aproximadamente, con algunas decimales, 8.66. Entonces, esta es la altura que nos pide el problema, pero no viene así la respuesta. Puedes ver que hay números y números con raíces. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues obviamente el inciso A no es. El inciso A dice 5. El inciso B tampoco es, dice 75. Está entre el inciso C y el inciso D. Fíjate, el inciso C dice 5 raíz de 3. ¿Qué significa esto? Que se multiplica 5 por lo que equivale la raíz de 3. Por eso, tú debes de llevar tu calculadora al Ceneval. Raíz de 3 es 1.73 aproximadamente. Y multiplicamos esto por 5 y nos da efectivamente, como resultado, 8.66. Significa que el inciso C es la opción correcta para este problema usando el teorema de Pitágoras. Ejemplo número 65 del Ceneval. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías, que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculos. Y por supuesto, más de Ceneval. Suscríbete al canal y te envío un saludote desde México.